Santiago, mi segundo hijo, hace un tiempo que anda con unos problemitas de salud. Hará como tres meses fuimos a ver a un médico que nos dijo que la única solución para salvarlo era un trasplante hepático. Lo más rápido posible. Ahí nomás nos pusimos en lista de espera para ver si venía el donante y estamos esperando y no aparece nada y no hay novedades. Es más, todavía seguimos sin tenerla y el Estado no nos ayuda. Bueno, mire, hará una semana atrás estaba hablando con el médico del nene y le conté lo que había pasado con José y me dijo que mi marido había ido a verlo para gestionarlo de la operación afuera, pero que eso sale cientos de miles de pesos, bueno, de dólares. Mire, yo la verdad que no sabía esto antes, les hice perder el tiempo. No, 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 señora, no, para nada. O sea que mientras ustedes estaban gestionando todo esto por la vía legal y lógica, su marido estaba tratando de buscar otra vía mucho más rápida y mucho más cara también. Y estábamos empezando a perder las esperanzas de poder salvar al nene. Es porque no teníamos la plata. Y esta plata que ahora le llueve, le alcanza y le sobra para hacer el trasplante. Mire, este es Santiago. Yo no sé si el dinero este que me cayó me corresponde, o si lo puedo usar. Sí, señora, sí, lo puede usar. Señora, ¿cabe la posibilidad de que su esposo haya entregado su vida a cambio de la del nene? No, no entiendo lo que me dice. No, es simplemente una hipótesis. Estoy como pensando en voz alta, nada más que eso. Nosotros lamentamos muchísimo tener que ser tan crudos, pero necesitamos analizar todas las posibilidades. Lo que mi compañero le está preguntando es si usted cree que sea posible que su marido haya sacrificado su vida para salvarla de su hijo. Bien, señora, le ruego mucha discreción sobre todo este tema. Y cualquier cosa rara que usted pueda ver, algún sospechoso, algún llamado extraño, por favor, nos avisa. Sí, señor Chico, muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted por todo, de verdad. Señora. Muchas gracias. No, por favor. Permiso. Gracias, señora, muy amable. Muchas gracias. No, no, pero ni en pedo. Estábamos los tres ahí. Ni aunque se haya encerrado, no. Lo único que nos faltaba ahora, Monserrat e Judini. Me cago en la san puta. No, para, para, Fabio, Fiscal. ¿Es posible que estemos tan perseguidos nosotros? Bueno, motivos no nos faltan. Un hombre ligado a Monserrat que desaparece justo el mismo día del suicidio, irregularidades en los peritajes, una tumba profanada, esto que dice esta mujer ahora, ¿qué más? Pascale, estaría muy bien si volvemos a la estancia a chequear la habitación. Digo, por las dudas, para que nos quedemos tranquilos, por favor, Pascale. No se puede. Una vez que hablé con esta mujer, lo llamé al juez para pedírselo y me lo denegó. Bueno, un juez no tiene por qué ser un impedimento. No, lo que tengas en la cabeza, te lo sacás ya mismo, Amaya. No quiero saber nada. No es posible. Y además no es posible porque la viuda ya debe estar instalada en la estancia. Se lo pidió al juez, el juez se lo autorizó. Trate de no exponerme, Amaya. Haga todo con mucha precaución. Lo único que falta ahora es que salte la pelota de que yo estoy recibiendo en mi propio despacho a un prófugo. Y cuando sale, por favor, hágalo por la cochera. Eduardo, Yo le agradezco mucho todo lo que usted está haciendo por mí. No es que no soy consciente. Igual, si en algún momento se quiere sacar la duda con la estancia, me avisa. Por ahora, no. Muchas gracias, Amaya. Adelante. Permiso, Pascale. Yo me tendría que ir yendo. Sí, no, Martín, pero dejame esa carpeta que tengo que hablar de un asunto con Pontevedra. Listo. Muchas gracias, Manuel. Un beso. Chau. Tenemos un temita con Alejandra. Hay que ir. ¿Vos? No, eh, quisiera robar unos minutos, tengo que hablar con usted de algo importante. Pontevedra, ¿me disculpan? ¿Querés voy a ir yo? Ya tranquilo, yo me libero y después voy a ir para allá. Me voy a dar a la familia, entonces. Ok. Sí. Siéntate. Hola. Hola. ¿Cómo está mi hermanita tanto tiempo? Bien. Me preparaste algo para comer y me trajiste una botella de vino. No lo puedo creer. Eh. ¿Eh? No me contestes. Adelante, amigo. Te aviso. Hola. No sabía que no le habías contado. No me quedo otra. Adelante. ¿Cómo está? Así que resulta que estoy contestando preguntas en la fiscalía, salgo para acá a visitarte y de repente Martín me dice que venía también para acá y empezamos a charlar. No le quedó otra que contarme. Te felicito. Me pone muy contento. Yo también estoy muy contenta. Sí, ya te veo. Lo que decía Bautista, te tengo que pedir un favor. Que Pascale no se entere de esto porque no le va a parecer compatible con mi trabajo. El hombre es bastante ortodoxo. Imaginate que ya le parece rara tu relación con la hija de Montserrat. Sí, sí lo sabré. Bueno, no te preocupes que por mí no se va a enterar. Igual te ganás un quilombito con Pascale. Se ve en el horno. Queda tranquilo. Bueno, no los quiero molestar. Yo voy a buscar un par de cosas y me voy. Pero pongo un plato más. ¿No te vas a quedar a comer? El hombre trabaja para la justicia. No habrá que poner esposas. Bueno. ¿Me perdonás? ¿Por qué? Porque no te conté nada. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Es que... Quería ver si funcionaba y, bueno... Nos estamos conociendo de a poquito. ¿Dónde está? Se fue a lavar las manos. Hablaste con él, ¿no? Ajá. ¿Y qué te pareció? Me pareció... tremendamente inteligente. Trabaja en la justicia por dos mangos porque realmente tiene mucha vocación de servicio. Quiere hacer las cosas bien. Me pareció... Muy buena gente. Me... Es joven. Es machero, simpático. Lo odio. Lo odio profundamente. Nacho. No. Martín. Nacho. Martín se llama. Estás re celoso. ¿Cómo te conozco? No, 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 ni un poco. Estoy muy contento, Agus. Yo también. Sos una mujer preciosa. Y en algún momento iba a aparecer alguien. Y estoy muy contento que sea un tipo como este. Y estoy muy contento que lo hayas dejado entrar en tu vida. Muy contento. Lo que sí... El lío lo vas a tener cuando se entere papá. No. Porque papá me hizo la gamba para que venga. Y el abuelo también. Lo odio. Lo odio. No. Gracias. Me voy. ¿Sabés lo que daría poder poder dormir con vos abrazado? Hace un frío por acá. Te amo. Yo también. No me lo digas dos veces porque me voy corriendo entonces. ¿Sabés que estoy un poco preocupada? Por eso te estaba llamando. No sé. Quizás es una paranoia mía. Quedate tranquila. Ya noté el número que me diste. Algo haremos. Bueno, fijate. Me parece que ya estoy un poco loca. ¿Y recién te das cuenta que estás loca? Porque yo me di cuenta hace rato. Igual te amo. Contraseña. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Va, va, va. Pasá. No, no. ¿Trajiste el dato? Sí, sí. Hola. Pero un momento. ¿No dijiste que nos íbamos a encontrar en el punto de encuentro? ¿Justamente? Digo, vengo caminando. Son unas calles de tierra tremendas estas. Había gente, chorros parecían. Pensé que me iban a robar. Está bien, perdóname. Me olvidé. Me colgué. Chorros no. Te habrán querido cepillar. Con ese cariño. Está, está. Norman, Norman, Norman. Norman, tranquilo. ¿Me trajiste el dato? Sí, obvio. Es una línea vieja que tiene una deuda y la volvieron a dar de alta. ¿Tiene la ubicación? En garim. ¿Tano? Vamos. 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 ¡Gracias!